La octava generación del Passat acaba de recibir un profundo restyling que ha dejado huella en su imagen. El frontal, con unos faros delanteros y una calandra que recuerdan, y mucho, al Arteon, es su zona más original, mientras que la trasera es más conservadora, también en su variante Variant. No importa si por algo destaca la reforma acometida por los ingenieros de Volkswagen, es por el salto tecnológico que le han imprimido a este modelo y que te detallamos a continuación. El Passat se adentra de lleno en la era del coche autónomo y conectado, con una serie de asistentes que permiten que el conductor pase a un segundo plano. El control de velocidad crucero inteligente, denominado ahora Travel Assist, puede estar operativo hasta los 210 km hora. En combinación con el volante capacitivo, que sabe cuándo ponemos las manos sobre él, o con la dirección asistida capaz de esquivar obstáculos, el nuevo Passat equipa unos faros y pilotos con múltiples opciones de iluminación, capaces de mantener siempre la máxima iluminación, sin molestar al resto de los usuarios de la vía. El nuevo sistema multimedia no solo ofrece conexión a internet, una pantalla de hasta 9,2 pulgadas y recarga inalámbrica para los smartphones de última generación. También los que conectemos vía Apple CarPlay se fusionarán con el vehículo sin necesidad de emplear cable alguno. Un paso más allá van los Samsung, pues algunos pueden operar como la llave del propio Passat, permitiendo acceder y arrancar el vehículo para que no tengas que llevar ninguna otra llave encima. El nuevo Passat está conectado a internet constantemente mediante una SIM integrada, algo que le permite poseer una ID propia con la que tendrás acceso a todos los servicios telemáticos que imaginas. Los más importantes son los denominados WePark y WeDeliver. Con el primero, podrás estacionar en cualquier zona de aparcamiento regulado o en cualquier parking público, olvidándote de pasar por caja para pagar. Con el segundo, podrás emplear el maletero de tu coche como un buzón postal, al que te llegarán los pedidos que realices por internet.